Hola coleguillas, aquí estoy Sansa con el Let's Play de Katawa Soujo, chicas discapacitadas, esta maravillosa novela visual gratuita en la que encarnamos a Hisao, el recientemente diagnosticado discapacitado, que va a la escuela y mantiene una relación con el personaje de Hanako, esa es la ruta en la que estamos de hecho. Bueno, creo que estamos ya cerca del final, este no va a ser el último vídeo, pero sí la última decisión que tomamos en su ruta, en la que dependiendo de qué elijamos podamos desbloquear el final bueno o el final neutral. Recuerdo, llamamos a Lili para pedirle aconsejo sobre qué hacer con Hanako, llega a un punto en el que pues podemos estar de acuerdo con lo que nos está diciendo, confiar en nuestro propio juicio, es un poco contraproducente, está claro que si estás llamando a Lili es porque vas a estar de acuerdo, vamos, deberías de estar de acuerdo con ella, para qué la vas a pedir consejos si no, este, esta es la opción evidente, la que va a desembocar al final bueno, así que vamos con ello. No quiero admitirlo, pero ella puede tener un buen punto, sin embargo, algo más me molesta. ¿Y tú trataste de enmendar esto? Espera, ¿nuestra salida a la ciudad? Bastante astuto, pensé que podría ayudar si los arrastraba ambos fuera de Yamaku y hacía el mundo más amplio, aunque estoy agradecida de que por ello se acercaron más entre ustedes. Así que notó eso, supongo que ella bien podría haber estado prestando atención a nosotros y su oído es increíblemente bueno, tal vez lo bastante para haber escuchado de lo que estábamos hablando, si lo intentó. Esto suena más como a que nos estabas manipulando. Silencio, es una manera dura de ponerlo, pero no tengo intenciones de retirar esas palabras. Lo siento, solo estaba preocupada por ustedes. Está bien, supongo que hay cosas más importantes de cualquier modo. No es una completa sorpresa que ella haría tal cosa. Su naturaleza maternal puede ser un poco dominante a veces, pero tiene las mejores intenciones. Así que, ¿piensas que debería pensar más en mí en lugar de tratar de ofrecer ayuda a Hanako? Eso lo resume casi todo. Otra vez, lamento no haberte dicho esto de forma más clara antes de hacerlo todo a tus espaldas. Sé que soy al menos tan culpable como tú de ser sobreprotectora con Hanako, pero temo que estás descuidando tu persona en tus esfuerzos por darle felicidad a Hanako. ¿En verdad crees que Hanako estará bien? No es tan frágil como tú piensas. No sé exactamente por qué experiencias ha pasado o qué sentimientos hay en su cabeza, pero se las ha arreglado para seguir su camino a través de ello hasta ahora. También es mi esperanza que darle un poco de espacio le permitirá decidir lo que realmente quiere para ella y le dará la iniciativa para alcanzarlo. Por favor, ten fe en Hanako. Eso es todo lo que pido. Lo... supongo que lo pensaré un tiempo. Eso está bien. Ser impulsivo no te llevará a ningún lado. Sé que por momentos podrías dudar de tu relación con Hanako, pero ella... Lily se corta y toma un momento para reconsiderar sus palabras. Por favor, ten en mente que no me habría hecho tu amiga si no hubiera pensado que eres una persona fundamentalmente buena. Eres un buen amigo para mí y Hanako. Gracias. Eso ayuda. Compartimos una charla para tratar de alagrar la atmósfera, pero se siente muy poco natural. Hay mucho que no sé sobre la estadía de Lily en Escocia, pero después de un tema tan pesado quiero estar solo por un rato para pensar. Después de unos pocos minutos terminamos diciendo nuestras despedidas y dejo mi teléfono en el escritorio. Comparada a la situación de Hanako, la mía se siente totalmente mundana. Aún tengo a mis dos padres. Tuve una niñez razonablemente normal y a diferencia de muchos en Yamaku, mi condición no es inmediatamente visible para el público. Pero por otro lado, ¿no es este solo un intento por justificar la forma en que he estado actuando frente a ella? Eso bien podría ser como fueron nuestros pasados, pero cuando se trata del futuro aún no tengo idea de qué es lo que quiero hacer. En la escuela solamente me he concentrado en el trabajo de cada día y he pospuesto más y más cosas para prestarle apoyo a Hanako. Recuerdo las palabras que Mutou me dijo después del ataque de Hanako sobre el propósito de Yamaku y mi educación. En retrospectiva, él probablemente estaba tratando de promover exactamente lo mismo. Simplemente, ¿qué he estado haciendo en el tiempo desde mi ataque al corazón? Si alguna vez me las arreglo para sacar a Hanako de su habitación y hacer que se sincere, ¿entonces qué? Veo hacia afuera de la ventana de mi dormitorio mientras el sol se pone lentamente. Es una buena vista, pero lo que realmente saboreo es la tranquilidad mientras los estudiantes regresan a las habitaciones de su dormitorio. Todo lo que quiero hacer ahora es pensar. No estoy seguro de cuánto tiempo tengo, pero quiero planear a dónde iré a partir de aquí. Bueno, pues pasamos a otro día. Desde que hablé con Lily ayer he querido intentar librarme de la indiferencia que he sentido desde que vine a Yamaku. Pero incluso si trato de concentrarme en el libro frente a mí, el lugar vacío de Hanako en la parte de atrás del salón se cierne más alto que una montaña. Cada vez que comienzo a concentrarme mis ojos saltan hacia su banco y otra vez mi mente comienza a girar. Oh, mira, es Mickey. Una vez más mis ojos bajan hacia él, pero esta vez mi visión es bloqueada por otra cierta estudiante. Mickey solamente la hemos visto de momento en la ruta de Hanako. No aparecía ni en la de Rin ni en la de Amy. Oh, ¿qué tal, Mickey? Tal vez solamente deberías almorzar. Puedo escuchar tu estómago rugiendo desde mi banco. Dejo caer mi cabeza decepcionado. Ella parece divertirse con mi reacción y sube a mi banco. Su sonrisa mientras se sienta en él me recuerda al gato de Cheshire. No sé qué gato es el de Cheshire. No tengo ni idea. Así que, ¿en qué estás trabajando? Algo de matemáticas. Tengo un manejo decente de ellas, pero quería solo repasar. Oh, ¿en serio? Déjame ver eso. Antes de poder objetar, ella agarra mi libro de matemáticas con su mano. Ella escanea la página en la que estaba, sosteniéndolo abierto con la única mano que tiene, su brazo izquierdo descansando inútilmente en su regazo. En mi tiempo aquí en Yamaku he notado que los otros estudiantes tienen un amplio margen de ajuste a sus discapacidades, en un nivel puramente práctico. Mickey es una de aquellas personas que parecen tener algunos problemas. El muñón de su brazo izquierdo tiende a estar, ya sea colgando a su lado, metido en su bolsillo o de otra forma, fuera de su camino. Algunas veces tiene dificultades haciendo tareas comunes, lo que la vuelve visiblemente frustrada. Hombre, al tenerlo vendado, se deduce que es manca recientemente, ¿no? O sea, todavía no se ha debido adaptar a su nueva condición. Me siento un poco mal por pensar de esta forma, pero estoy agradecido de que Hanako y yo no tenemos discapacidades que afecten nuestra libertad de movimiento a ese extremo. Por otro lado, si el problema de Mickey se agravara, al menos no estaría en posibilidades real de morir. Mi atención se reenfoca mientras ella pasa a través de algunas páginas, viendo superficialmente sus contenidos. Con interés tan casual en el tema en cuestión, es claro que ya no va a ser de mucha ayuda. Supongo que no estás muy interesada en estas cosas. ¡Que se jodan las matemáticas! ¡Son aburridas a morir! ¡Qué directa! Ella pone el libro de vuelta frente a mí con indiferencia. Sus ojos se mueven a la libreta, junto a él, en la que ha estado haciendo ecuaciones de práctica. Espera, ¿en verdad eres capaz de hacer estas cosas? ¿Eh sí? ¡Guau! Nunca antes he hablado con una computadora con patas. Gracias, creo. Al menos me está yendo mejor en esto que en historia. ¿No crees que vale la pena pedirle ayuda a esa bibliotecaria? Escuché que está tirándole a la uni. ¡Ah, Yuko! Tal vez, pero no sé qué es lo que quiere estudiar. ¿Y qué hay de ti? ¿Tienes algo que has pensado hacer después de graduarte? ¿Yo? ¡Nah! No realmente, solo lo disfruto mientras dure. Ella parece un poco incómoda cuando se le pregunta acerca de su futuro y distraídamente frota su antebrazo izquierdo, como que quiero preguntarle sobre ello, pero creo que no la conozco lo suficiente para hacerlo. La conversación decae y me recargo en mi silla, dando por perdida la posibilidad de estudiar. Mickey nota mi expresión cansada y se ve extrañadamente seria. ¿Pensando en Hanako? ¿Es tan obvio? Has estado viendo a su asiento y has estado muy quieto. No es difícil atar los cabos. Solo estoy preocupado por ella. Sí, puedo ver por qué lo estarías. Ella puede ponerse extraña algunas veces. Ella suena desconcertada, pero no puedo culparla. Hanako era una persona con la cual era difícil interactuar antes de que se relacionara conmigo, incluso con Lily cerca para ayudar. No la he conocido por tanto tiempo tampoco, así que algunos de sus hábitos podrían ser desconocidos para mí. Mi rostro se torna preocupado. Si no hubiera desarrollado sentimientos hacia ella, lidiar con esto sería al menos un poco más fácil. Ah, quiero decir, sin ofender. No es una mala persona, eso lo sé. Lo sé, no lo tomé de esa forma. Solo es más difícil de tratar cuando... Bueno, tú sabes, sientes algo por alguien. Sí, puedo imaginarlo. Es difícil olvidar algo como lo que pasó en clase también. Desearía a quien hubiera recordado eso. Acaba de confirmar que fue claramente visible para los otros en el lugar también. Vamos, no dejes que te deprima. Ella ha hecho esto antes. Solo tienes que esperar a que pase. Se encierra en su habitación y actúa como una cáscara vacía de persona por una gran cantidad de tiempo. Desde que entró al Yamaku, si no es que desde antes también. ¿Y se supone que no me preocupe por eso? Bueno, puede que piense eso, pero no hay nada que puedo hacer. No puedo forzarla a salir. Y ella va a un terapeuta, así que no es como si no estuviera recibiendo ayuda por sus problemas. Tal vez es natural pensar de esa forma cuando te encuentras tan impotente para ayudar a alguien. Esa es su forma de ser y solo tienes que lidiar con ello. Mientras reflexiono sobre las cosas, noto movimiento por el rabillo del ojo. Volteo a ver quién es y termino teniendo que mirar de nuevo. No hay duda, es Hanako. Ella camina a través de la puerta justo como lo haría cualquier otro día de escuela normal y comienza a avanzar hacia su asiento en su usual forma silenciosa y humilde. Ella me ve por un momento antes de sonrojarse y voltear a otro lado apenada, lo que me hace darme cuenta de que me la había quedado viendo. Lamento eso, pero no hacerlo difícil después de todo lo que ha sucedido. La chica sentada en mi banco me mira sonriendo. ¿Ves? Tu novia está de vuelta, ¿qué te dije? ¡Calmada! Puede que lo haya dicho como broma, pero me golpeó lo suficientemente cerca para hacerme sentir incómodo. Mientras hablamos, alguien dice el nombre de Mickey desde la puerta. Ella salta de su posición estratégica en mi banco antes de girar hacia mí. ¡Me tengo que ir, Gisao! ¿Recuerda comer alguna vez? ¿Lo harás? ¡Bien! ¡Lo haré! ¡Nos vemos! Ella da un casual saludo antes de trotar hacia la puerta, donde un estudiante varón de uniforme de gimnasio está esperándola. Probablemente alguien del club de atletismo. Aprovechando la oportunidad, me levanto y me dirijo hacia el banco de Hanako. ¡Oh, hola! ¡Hola, Hanako! ¿Qué hay? Nada. Tal vez hablar con ella tan pronto luego de volver a clase fue un mal movimiento. ¿Quieres venir conmigo por algo de la cafetería? Estoy bastante hambriento. Pero pensé que estabas estudiando. El estudio puede esperar. Presentarse a clase después de todo este tiempo debe haber pedido algo de coraje a Hanako, así que lo menos que pudo hacer es estar con ella. Esa es su forma de ser, y solo tienes que lidiar con ello. Es la forma en que Mickey y probablemente el grupo entero ve a Hanako. Sin embargo, puedo hacer más por ella. Quiero hacer más por ella. Después de ser distraído por Mickey, no creo que vaya a lograr hacer nada. ¡Vente, vamos! Ella duda, pero eventualmente se levanta y se me acerca mientras comenzamos a caminar. Estos podrán ser pequeños pasos para ella, pero el hecho de que finalmente está fuera de su habitación por su propia voluntad, saca un gran peso de mis hombros. Bueno, bien. Venga. Otro día más. Mi pluma garabatea afanosamente en una hoja de mi cuaderno que lentamente se va llenando. Mi otra mano permanece en la página de un libro de consulta que tomé de la biblioteca, marcando el lugar en el que voy mientras mis ojos saltan de uno a otro. Mientras trabajo, ocasionalmente hago círculos rojos o subrayados en las hojas fotocopiadas de papel que yacen en la mesa frente a mí. Deseando un cambio de escenario de la biblioteca y evitar las distracciones del salón de clases, decidí de hacer uso del Shanghai para algún tiempo de estudio tranquilo. Tal como esperaba, terminó siendo un agradable y tranquilo lugar, y poder tomar un café mientras estudio es un buen extra. Puede que Hanako haya vuelto a ser normal desde que salió de su habitación, pero yo he hecho más bien lo opuesto. La rutina diaria puede que haya regresado a los otros, pero me siento como si fuera una persona diferente. Tal vez no lo soy, solo han pasado unos pocos días después de todo, desde que decidí que quería tratar de salir de la rutina en la que me había metido después de mi accidente. Pero quiero cambiar, y ahora estoy trabajando activamente en dirección a ese objetivo. O al menos quisiera pensar que lo estoy haciendo. ¡Ugh! Esto es imposible. Intentar esto por la fuerza bruta no va a funcionar. Y además, tengo otra cosa que debo escribir después de esto. Temo que eso no va a ser más fácil. ¿Eh? También miro hacia arriba con ligera sorpresa a la fuente de la indecisa voz. Yuko está de pie a la cabecera de la mesa con una toalla húmeda en su mano, claramente aprovechando la oportunidad de limpiar las mesas mientras no hay otros clientes en el lugar. Parece curiosa sus ojos tanto en mi trabajo como en mí. La verdad es que estaría interesante saber más sobre este personaje, ¿verdad? Ya no hablo que hubieran hecho algún romance. ¡Ey! Que también, ¿por qué no? Pero es un personaje curioso, la verdad. ¿Qué pasa? Solo me estaba preguntando con qué tipo de trabajo es con el que estás teniendo tantos problemas. ¡Oh, solo es historia! Estoy bien con ciencias y matemáticas, así que estoy tratando de llevar mis otras materias a la par. Yuko luce positivamente deleitada ante esta situación. Siento como si acabara de elegir la respuesta correcta en algún gran show de preguntas y respuestas. ¡Oh, creo que puedo ayudarte con eso! Si no te molesta, desde luego. Considero brevemente declinar su oferta para no causarle muchos problemas, pero ella luce demasiado emocionada por esto como para que yo lo haga. Sería ruin echar la tierra de esa forma, después de tal reacción. Si quieres ayudar, realmente lo apreciaría. Ella aplaude y rápidamente deposita su toalla en el mostrador, antes de regresar y tomar asiento frente a mí. Tomo un cuaderno de encima del libro de texto y se lo doy para que lo examine. ¿Así que estás estudiando el periodo Edo? Sí, pero no soy muy bueno en esto. Ella toma el libro de texto y lee unas pocas páginas de una sección aleatoria cerca de la mitad por un rato, pero la obra de entusiasmo que había estado radiando previamente está debilitándose con rapidez. Supongo que esta no era el tipo de historia que estabas esperando. Desafortunadamente no. Mi área principal es historia europea, especialmente la era clásica, lo lamento. Parece un poco abatida, pero mientras cuidadosamente cierra el libro y lo deja en la mesa, su rostro se anima otra vez. ¿Gustás otra taza de café? ¡Oh, sí, seguro! Yo mismo me tomaba ahora otra taza de café. De hecho, cuando acabe este vídeo me la tomaré. Me inclino hacia adelante y agarro mi libro otra vez mientras Yuko se levanta. Toma mi taza y lentamente camina hacia el mostrador para preparar otro café. Como es usual, ella es absolutamente silenciosa mientras hace eso. Cada pizca de su concentración está enfocado en no tropezar o tirar la taza completamente blanca. Tomo la oportunidad para echarme hacia atrás y relajarme un poco mientras el murmullo de la máquina de café está llenando el, de otra forma, silencioso ambiente. Son pequeños detalles como ese los que me hacen darme cuenta de lo mucho que he llegado a apreciar las pequeñas cosas de la vida. La paz y la tranquilidad del pueblo local, la disciplina y el orden de Yamaku, el verde de los árboles que eran tan raros en mi ciudad natal, el relajado ritmo al cual los residentes de edad viven sus vidas. Todo lo que se siente tan seguro es reconfortante. Puedo sentir que estoy comenzando a quedarme dormido, cuando el sonido de la taza viniendo a descansar en la mesa atrae mi atención. Parece que arribó en el momento justo. Yuko toma su asiento previo una vez más mientras me acomodo y lleva una mano alrededor de la taza para revisar su temperatura. Está un poco caliente para tomarlo justo ahora, así que lo soplo un poco. Es una pena que no te guste tanto la historia. Más o menos adiviné que estarías más metido en la ciencia. ¿Cómo es eso? Ya leíste casi por completo la sección de ciencia ficción de la biblioteca. No era difícil de notar. Tienes un buen punto ahí. Bueno, ¿qué puedo decir? Me has encasellado bastante bien. Pero suena como que realmente te interesas en la historia, especialmente considerando lo específica que fuiste sobre ella. Mira, ¿estudias en ese área o algo? ¿Vas a excavaciones cruzando el océano? Ella ríe nerviosamente de la idea. Me gustaría visitar el Mediterráneo alguna vez y ver la vieja arquitectura y el arte por mí misma, pero no creo que podría confiar mis manos en cosas tan delicadas. Estoy ahorrando para estudiarlo formalmente en la universidad, aunque también leo sobre ello siempre que tengo tiempo libre fuera del trabajo. Así que Mickey estaba en lo cierto sobre sus aspiraciones universitarias. Considerando cómo le va como mesera, un camino más teórico le sentaría mejor. Sin embargo, es agradable escuchar que tiene ambiciones, considerando lo duro que trabaja. Asiento y le doy cuidadosamente un sorbo a mi café. Para este momento ya se ha enfriado a la temperatura correcta, así que comienza a tomarlo mientras le echo un ojo al libro a los debajo. Tratando de leer al mismo tiempo, unos pocos minutos pasan tranquilamente. Yuko mirando afuera de la ventana, viendo el mundo avanzar mientras tomo mi café y estudio. Un movimiento atrapa mi atención y miro hacia arriba para ver a Yuko sonriendo y agitando la mano a alguien afuera. Seguir su mirada progresorpresivamente me releva que ese alguien es Hanako. Nos está mirando desde el lado de la calle contrario a donde estamos. Su tumidez usualmente, por completo visible, está en su mayoría ausente, probablemente gracias a que hay poca gente alrededor ahora mismo. Evidentemente decide unírselos, pues después de un pequeño saludo con la mano, ella da un vistazo rápido hacia ambos lados de la calle y cruza hacia el lado en el que el café está ubicado. La familiar campanilla del Shangai suena mientras Hanako entra y se abre camino hacia la mesa donde estamos sentados. ¡Oh, hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola, Hanako! ¿Qué pasa? Nada, solo salí de paseo porque el clima era lindo. Sí, entiendo lo que quieres decir. Estoy feliz de que decidí estudiar aquí en lugar de la biblioteca. Es agradable aquí gracias a eso. Mejor la algunas veces sofocante biblioteca. Veo a Yuko, quien asiente como respuesta. ¡Es lindo! Solo es una pena que el verano no pueda durar para siempre. ¡Oh, espera! Perdón, ¿gustas algo de beber? Hanako sacude su cabeza. Por suerte es suficiente para tranquilizar a Yuko. ¿Cómo vas con el estudio? Bien, o algo así. ¡Oh, cierto! ¿Has hablado con Lily? También me interesa. ¿Cómo le está yendo? Está disfrutándolo, creo. Creo que eso es todo lo que sabremos por ella. Estar cerca de Yuko la está poniendo tensa. ¡Ja, ja! Sería tan lindo viajar a Escocia. Campos verdes, castillos, preciosos pueblos pequeños, hombres en falda escocesa. Historia interesante. No puedo decir que veo el atractivo de los hombres en falda escocesa, pero sí parece un lugar pintoresco. Sí, la verdad es que a mí personalmente también me gustaría ir a visitarlo. Mientras hablamos, el repique de la campanilla de la puerta suena otra vez. Hanako se sobresalta, notando la expresión de pánico de Yuko por la posibilidad de tener que dejar a los clientes esperar unos segundos debido a su plática con nosotros. Yuko nos da una reverencia rápida. Luego sale volando apurada a saludar a los nuevos clientes, un hombre anciano y su esposa. La observo por un rato, estirando mi cabeza para tener una mejor vista. Hanako me está mirando con su único ojo visible. Ella desvía su cabeza apenada cuando giro para hacer contacto visual con ella. Solo estaba pensando que es bueno tener ambiciones para el futuro. Yuko me estaba diciendo antes un poco sobre sus aspiraciones universitarias. Oh, es una pena. Si ella no fuera tan neurótica y con exceso de trabajo, pienso que podría ser una persona realmente feliz. Por mucho que quisiera hacer de anfitrión con Hanako y entretenerla un poco, sí necesito estudiar también. Para ser honesto, no creo que la distracción de Yuko haya ayudado tampoco. Perdón si estoy un poco distraído. Necesito tratar de terminar esto. De otra forma voy a reprobar los exámenes de historia bastante mal. Soy dejado mientras paso la mano por mi cabello con frustración. Esa carta también necesita hacerse. Una vez que regrese a mi habitación del dormitorio. Espero tener más suerte con eso que con esto. Maldición. ¿Con qué? Oh, eh, iba a escribir a Iwanako. Pero justo ahora esto es más importante. Todo lo que he hecho es exaltarme. No puedo enfocarme en el trabajo frente a mí cuando mi estómago está lentamente revolviéndose con la posibilidad de realmente intentar escribirle, después de todo este tiempo. Me esfuerzo a concentrarme en el libro, agarrando mi pluma una vez que doy un rápido sorbo a mi café. Después de unos pocos segundos, Hanako se detiene mirándome silenciosamente y se reclina en su asiento, relajándose tanto como parece ser posible para ella hacerlo, mirando por la ventana al pasar del tiempo. Permanecemos de esa forma por un largo rato antes de regresar a nuestros dormitorios juntos. Estoy sorprendido de que tuvo la paciencia de esperarme. La carta de Iwanako yace en mi escritorio junto a una hoja blanca de raya y un sobre sin usar. El golpeteo de mi pluma es lo único que puede escucharse a esta hora de la noche. Como temía, mi segunda tarea del día resulta ser tan difícil como la primera, si no es que más. Han sido tantos meses desde que nos vimos, aún así todavía puedo recordar cómo lucía, cómo se escuchaba y cómo actuaba, pero para estos momentos los pequeños detalles están comenzando a desvanecerse. Cuando vi su carta por primera vez, apenas reconocí su letra. Incluso había olvidado la pluma rosa que siempre usó hasta que su escritura más lo recordó. Me pregunto por qué no lo usó para su carta. Solía escribir todo con ella. Tal vez ahora piensa que es demasiado inmaduro. Debería estar pensando en mí mismo y en qué es lo que quiero comunicarle. Sin embargo, mi mente no puede dejar de concentrarse en ella, en el pasado que compartimos antes de que nos fuera arrebatado tan repentinamente. Las decoraciones brillantes y ligeramente chillonas van con su sentido de estética. Tomando la carta para darle un vistazo más de cerca, doy un largo suspiro. Este es el último enlace vinculándome al pasado. Iguanaco no cesó de existir repentinamente cuando dejó la habitación del hospital por última vez, pero necesitaba esta carta para recordarme aquello. Tenía todos esos sentimientos cuidadosamente archivados. Sentí como si no los necesitara, que podría simplemente comenzar la vida desde cero. Era más fácil de esa forma. Al final, supongo que fue una idea algo ingenua. Tarde o temprano mi pasado me habría alcanzado de una forma u otra. Pero qué se supone que le diga, gracias por terminar conmigo, todo lo que hizo la carta fue acabar con la sensación de conclusión que desde antes existí. Por más que lo intento, no puedo escribir ni una simple palabra en el papel frente a mí. No puedo pensar ni siquiera en exactamente qué es lo que quiero decir. Colocando la carta encima de la hoja en blanco, recojo los materiales y los guardo en mi cajón. El sonido metálico que mi escritorio hace al cerrar hace que me tense momentáneamente en frustración, antes de levantarme para ir por una bebida de la máquina expendedora en el primer piso. Traté, pero no puedo hacerlo. Después de todo el tiempo que he pasado, aún no sé cómo lidiar con Iguanaco. Bueno, otro día pasado. La biblioteca, aunque no está zumbando por la actividad, está notablemente más ocupada de lo usual. Los exámenes no están muy lejos, y esto está reflejado en el número de estudiantes quemándose las pestañas en los libros de texto en las mesas a nuestro alrededor. He estado estudiando bastante en los días pasados, tal como ellos, con la esperanza de hacerlo bien en el examen. Esto también significa que Iguanaco y yo hemos estado jugando menos, así que ella ha comenzado a estudiar también solo para rellenar su tiempo. Sin embargo, me he encontrado olvidado por ella en este día en particular. El libro de texto frente a mí ha permanecido en la misma página por algún tiempo. Después de tanto leer los temas, podría no importarme nada de no ser por los exámenes. Mis ojos se encuentran saltando a donde Iguanaco estaría usualmente, tal como los días que no están clase. Su usual puff en la esquina de la habitación está manifiestamente desocupado. Fue aquí que nos hablamos por primera vez. Traté de comenzar una conversación con ella. Ella se puso nerviosa y eventualmente salió huyendo de la habitación por completo. Probablemente no debería sonreír por eso. Pero fue algo divertido, en retrospectiva. Hoy en día es más y más difícil imaginarla haciendo algo así, incluso con Lily fuera. Le he estado oyendo bien ahora que salió de su habitación. Quiero hablar con ella, o al menos jugar otro juego de ajedrez. Estoy cansado de estudiar y han pasado algunos días desde que en realidad hicimos algo juntos. La pregunta de dónde encontrar a Hanako no es una particularmente difícil. Si no está en la biblioteca, las posibilidades son que esté en el cuarto de té buscando paz y tranquilidad o en su habitación del dormitorio. Decidiendo revisarlas en ese orden, empaco mis libros y me dirijo fuera de la biblioteca. Me estiro y doy un largo gemido mientras camino a través del pasillo. Estudiar podría ser frustrante algunas veces, pero con el progreso que siento que he hecho, también hay un sentido de orgullo en hacerlo. Es una buena sensación. No se escucha ningún sonido desde dentro mientras estoy de pie frente a la puerta de la habitación de Hanako. Supongo que eso no es muy indicativo sobre si está dentro o no, dado lo tranquila que es. Aún así, no estaba en el cuarto de té. Trato de golpear levemente para dar a conocer mi presencia, pero soy sorprendido cuando encuentro la puerta abierta y cediendo a mi contacto. Con un pequeño crujido, la puerta se abre. Parece que mis sospechas eran correctas. Hanako está aquí. Está sentada en la mesa con un libro abierto frente a ella, pero no le presta atención dado que está mirando por la ventana. Parece completamente inconsciente de mi presencia. Con su cabeza descansando pensativamente en su mano, luce calmada y sosegada. Es una pena que no pueda lucir de esta forma más seguido. Sonriendo un poco, camino a la mesa y suavemente le hablo. Buenas noches, Hanako. La cabeza de Hanako gira un poco para verme, pero aún parece estar solo parcialmente. Coloco una mano en la mesa y bajo mi cabeza para ver mejor su rostro, con ligera curiosidad sobre el humor en que se encuentra. ¿Qué pasa? Ella ahoga un pequeño grito, finalmente reconociendo mi presencia en la habitación. Hanako está sonrojándose bastante. Su boca está abierta solo un poco, como detenida a mitad de una oración, pero más llamativo es lo que está haciendo. Está mirándome directamente. Sus ojos están fijos en los míos. Desde una distancia tan corta que casi puedo ver mi propio reflejo en ellos. No miran a otro lado. No se mueven del todo. Están completamente inmóviles, solo mirando a los míos. Son oscuros. Le dan casi un aire analítico. Incluso cuando lee temas en los que no tiene interés, ella parecería estar absorta en su trabajo, para el observador casual. Absorbe información bastante bien. Incluso ahora puedo sentir eso. Siento como estoy viendo algo que nunca vi antes tras esos ojos, pero no sé lo que es. ¿Hanako? Sus labios se mueven solo un poco, hablando algo silenciosamente. Parece estar a punto de decir algo, pero no lo dice. Pero así es como es Hanako siempre. A punto de decir algo, pero sin decirlo nunca. Mientras miro atentamente sus ojos, me doy cuenta de algo. Todos tienen sus propios pensamientos. Cosas que quieren decir. Sus propias formas de ver el mundo. Pero no puedo dar con lo que Hanako quiere decir. Y no puedo dar con lo que está pensando. Nunca he podido hacerlo. Es frustrante. Se siente como que no la conozco en absoluto, a pesar del tiempo que hemos pasado juntos. ¿Hi-Shao? Solo es hasta ahora que me encuentro sonrojándome. He estado mirándola a los ojos de Hanako desde una distancia tan corta, sin ningún respeto hacia ella, y ella ha estado mirando a los míos sin eludirlos. Rápidamente miro a otro lado cubriendo mi cara con la mano. Hanako hace lo mismo. Otro silencio incómodo, reina. Odio esto. Al inicio los acepté simplemente como un hecho de la vida cerca de Hanako, pero ahora solo se sienten como la afirmación de lo poco que podemos comunicarnos. Un poco de enojo logra surgir entre la completa mezcla de emociones que estoy experimentando justo ahora. Quiero acortar la distancia entre nosotros. Los amigos no tienen que andar de puntillas entre ellos de esta forma. Hablo antes de poder razonar sobre lo que voy a decir. Mi cicatriz no es tan mala como la de Hanako, y no puedo de ninguna forma comparar mi vida con la de ella, pero quiero mostrarle que no está sola. Hacerlo de una forma tan contundente podría ser la única forma de hacerle ver mi punto. Hanako, quiero mostrarte algo. Inspiro profundamente para prepararme. Podría salirme el tiro por la culata, pero siento que hemos llegado a ser lo suficientemente cercanos como para que esto esté bien. No voy a desnudarme ni hacer nada extraño. Solo me quitaré la camisa. Claro, los ojos de Hanako se abren grandes como Platón. A menuda chica se lo ha decidido decir. Su rostro es una divertida mezcla de curiosidad y nerviosismo mientras se pone de pie. Eso me ayuda a calmar mi propio nerviosismo sobre hacer esto frente a otra persona. Lentamente, con todo mi cuerpo sintiéndose tenso, desato mi corbata y comienzo a desabrochar los primeros botones. Estoy tratando de bloquear mentalmente a Hanako para hacer esto más fácil, pero no está funcionando realmente. Mientras progreso hacia abajo, espero escuchar alguna protesta de su parte. Sin embargo, ella permanece en silencio, lo que me hace sentir incluso más extraño. Con el último botón desabrochado, tomo un respiro y vuelto a verla. La mirada de Hanako está fija en mi cicatriz. Como esperaba. Y una vez que asiento para decir que está bien, ella se adelanta e indecisamente coloca su mano en la línea vertical que corre hacia abajo por mi pecho. La cicatriz de su mano, un patrón de piel dañada a través de su superficie, contrasta con la única y uniforme línea que forma la mía. Su mano no está temblando de ningún modo a diferencia de lo que pensé. Esta es... La cicatriz de la cirugía que siguió a mi ataque al corazón. Los cirujanos tuvieron que abrir mi pecho para operar mi corazón. Nunca pensé... Las palabras de Hanako son más calmadas y suaves del usual. La suave sensación de sus dedos moviéndose de mi cicatriz a mi pecho me hace dudar un poco antes de seguir. Eres la primera persona que la ve desde que dejé el hospital. Pero, ¿por qué me estás mostrando esto? Quería probarme a mí mismo que podía hacer esto, que podía aceptar mi pasado y continuar. Y quería mostrártelo también. Ella siente, pero su ración parece saber lo difícil que esto es para mí. Más que nada, esta cicatriz representa un recordatorio visible de mi condición. Un recordatorio de que ya no soy normal. Eso es algo que, hasta ahora, he tratado lo más posible de ignorar. Mientras los minutos pasan, la mirada de Hanako persiste. Sus ojos lucen menos enfocados en mi cicatriz que antes. La situación se siente un poco diferente de cómo se sentía antes. Y me hace sentir un poco incómodo. Su mano se retrae y cierro mi camisa y comienzo a botonarla. Su rostro sonrojado repentinamente regresa a su típico estado de tensión y timidez al tiempo que volteo a otro lado. La habitación está en completo silencio mientras acomodo mi camisa y corbata, sintiéndome desconcertado después de tal inesperado momento de intimidad. Así que, supongo que no eres la única que tiene cicatrices. Hanako sonríe con la pequeña broma, por suerte alegrando la atmósfera un poco. Gracias, Hisao. Creo que entiendo. Doy un largo suspiro de alivio. Realmente no sabía cómo lo tomaría. Pero estoy feliz de que todo parece haber funcionado como esperaba. La sonrisa de Hanako solo me reafirma lo anterior. Estoy encontrando el camino que quiero seguir. Y lo que Hanako necesita es encontrar el suyo. Es algo con lo que no puedo ayudar. Y algo que ella necesita para lograrlo es superar su pasado. Hanako revisa su reloj. Ya se está haciendo tarde. Hisao, eh... Sí, mejor me voy. Hoy estará agradecido de dormir un poco. Ha sido un largo día después de todo. Buenas noches, Hanako. Buenas noches. Me dirijo hacia afuera de la habitación y hacia el pasillo. Permaneciendo en silencio mientras lo hago. Creo que ambos hemos pasado por algunas emociones el día de hoy. Bueno, bueno, bueno. Pues sí. Es un momento bastante íntimo. Por nada, otro día. El calor del sol del verano martillea en mi frente sudorosa. Limpiarme con un pañuelo no ayuda mucho a hacerme sentir más cómodo. Dándome por vencido con la idea de lograr hacer más hoy, me detengo y me recargo contra una de las cercas de seguridad, descansando mi mochila en el piso. Las tiendas en el culo bajo Yamaku están bien surtidas y ofrecen suficiente variedad para arreglármelas, pero un viaje de compras al menos ocasional a la ciudad es algo que realmente no puede evitarse. Ya he estado aquí algunas veces. La disposición de la ciudad está haciéndose más familiar y la nostalgia de su atmósfera está comenzando a borrarse. Me doy cuenta de que estoy comenzando a jadear. Suena como un hombre viejo que se ha esforzado de más, y tener que concentrarme con el hecho de que soy la fuente es un poco perturbador. Coloco una mano en mi pecho y me concentro por un rato para asegurarme de que no he ido lo bastante lejos como para causar más problemas. Afortunadamente, mi corazón está actuando de forma normal. No hay dolor débil y el ritmo es regular, aunque un poco acelerado, mientras me recupero de hacer cosas de más con este tipo de calor. Odio mi cuerpo. Es frustrante ser retenido. Aún no es más ser retenido por el miedo a que mi vida se termine, cuando hago algo tan simple como caminar por la ciudad por un rato. Mientras pondero mi salud, siento mi bolsillo vibrar. Para el momento en que mi teléfono ha comenzado a sonar, mi mano ya está pescándolo. Una mirada a la pantalla muestra la llamada de un número que no reconozco. Extraño. Encogiéndome de hombros, presiono el botón para contestar la llamada y traigo el teléfono a mi oído. Hola, Hisao Nakai al habla. El sonido de un par de pequeñas aspiraciones puede percibirse, pero ni una palabra se hace escuchar. ¿Hola? ¿Hisao? Es Hanako. Su voz es realmente fácil de ubicar, aun si nunca la he escuchado por teléfono antes. ¿Hanako? Perdón, no esperaba que tú llamaras. ¿Qué pasa? Yo, si no estás ocupado, me preguntaba si quisieras que nos viéramos. Sí, quiero decir. Ella suena realmente angustiada con esto. Puedo escuchar voces apagadas de fondo. Y es casi la hora del té de la tarde, así que supongo que querrá que la vea en el Shanghai o algo así. Suena bien. ¿Estás en el Shanghai? Estoy en la ciudad. ¿Hanako está aquí? ¿Sola? Eso es una sorpresa. No es extraño que se encuentre así, si estás rodeada de gente y completamente sola. Eso va de maravilla. Justo ahora estoy vagando por ahí. ¿Dónde estás? Hanako se las arregla para balbucear el nombre de la calle, dirección y algunas indicaciones de dónde está. Por suerte no está tan lejos, así que acuerdo verla pronto antes de colgar. Volteo al cielo. El calor de verano está golpeando. Esta es la primera vez que Hanako ha pedido que hagamos algo juntos más allá de un simple juego de mesa. Y la primera vez, al menos desde que la he conocido, que ha venido a la ciudad por sí sola. Tal vez esto significa que Lily estaba en lo correcto. Para el momento en que me tambaleo hasta el café donde Hanako se encuentra, he comenzado a jadear otra vez. Estoy sudando tanto que me siento como una paleta de hielo derritiéndose y apenas puedo sostener la mochila en mi mano. Necesito sentarme desesperadamente. Las mesas afuera están todas ocupadas por parejas charlando afanosamente y chicas chismeando entre ellas. El contraste entre los grupos es de diferentes edades y los estilos de las personas aquí y las personas del pueblo cerca de Yamaku es sorprendente. Observo entre las personas sentadas en las mesas, pero no puedo ver a Hanako. Ella dijo que estaba sentada afuera, así que solo debo estarla pensando por alto. No es difícil, dado lo pequeña que siempre trata de hacer su presencia. Miro alrededor otra vez, más lentamente esta vez, tomando particular cuidado en ver si puedo encontrar la boina de Hanako. Es bastante distintiva y estaría muy sorprendido si no la estuviera vistiendo. Ahí está. Sin duda su cabeza está agacha y la mesa en la que está sentada está justo al lado del edificio en una desapercibida esquina. Ay, joder, que se me traba la lengua. Camino a donde ella está y me aseguro de que tengo su atención antes de sentarme para no darle un susto. Ella me nota y agita un poco su mano mientras llego a su mesa. ¿Te sientes bien? Trato lo mejor que puedo de reír con la pregunta, pero hacerlo únicamente me hace quedar con menos aliento. No estoy en muy buena forma, no te preocupes. Hanako asiente, pero aún parece un poco desconcertada. Ahora que puedo echarle un buen vistazo a su rostro, algo en ella parece un poco diferente. No estoy seguro de si mis ojos están engañándome, pero luce algo linda. Sus ojos se mueven hacia arriba para mirarme, antes de rápidamente mirar hacia abajo otra vez. Comienzo a pensar que esto va a ser una más bien silenciosa reunión, pero afortunadamente una camarera llega y deja una taza de té frente a Hanako. Hanako, casi de forma automática, gira ligeramente a un lado y baja al lado de su cabeza. Él es un movimiento impresionantemente practicado y hace un buen trabajo con su propósito deseado, esconder sus cicatrices de alguien que se está inclinando cerca. Sin embargo, su brazo derecho está aún yaciendo en la mesa, con la cicatriz en el dorso de su mano bastante visible. Esta captura la atención de la mesera y rápidamente me muevo para distraerla. Disculpe, ¿podría tomar mi orden? La mesera asiente y me da un par de segundos para mirar el menú. ¿Podría traerme un batido de mango, por favor? Ella asiente antes de casi saltar, entusiasmada, adentro. Todo es tan diferente en la ciudad, es más de una forma. Hanako voltea de nuevo arriba hacia mí y ajusta su hueina un poco. Si notó a la mesera mirando sus cicatrices, no lo demuestra. ¿No quieres café? Creo que moriría por este calor si tomara algo como café ahorita. Descansando mi cabeza en mi mano, miro a mi silenciosa compañera. Parece desconcertada. Una reacción bastante inesperada a mi inusual broma. Una sensación nada bienvenida surge dentro de mí cuando me doy cuenta de por qué. A diferencia de la mayoría en Yamaku, de hecho, a diferencia de nadie a quien conozca, mi condición va más allá de limitar las actividades que puedo hacer. O, para ser más preciso, sobrepasar esos límites podría traer consecuencias mucho más graves. Afortunadamente, es algo que ha surgido muy raramente desde que entra el Yamaku. Pensé que era tan raro que Hanako y Lili no pensarían en ello en absoluto. Tal parece que estaba equivocado. Hanako bebe su té en silencio mientras espero mi bebida, confirmando que tiene la temperatura correcta con un pequeño sorbo antes de comenzar formalmente. Me siento culpable por ser la causa de un silencio incómodo, dado que en el pasado he sido algo duro con Hanako por ellos. Eventualmente, la misma mesera de antes aparece, trayendo mi bebida, junto al cambio de mi bolsillo y lo deposito en su mano estirada, antes de que se vaya a atender a otro cliente. Mis ojos se entretienen en ella mientras se aleja. ¿Crees que luce linda? Hanako está siguiendo mi mirada, sus ojos asimilando a la mesera que nos sirvió. Puedo sentir mi sangre yendo lentamente a mis mejillas mientras coloco mi batido de vuelta en la mesa. ¡Nah! No puedo decir que esté realmente interesado en ese tipo. Solo lucía bastante como una vieja amiga que conocí antes de mi ataque al corazón. ¿Tenías muchos amigos? Tenía unos pocos en mi escuela previa, pero no diría que muchos. Nosotros cuatro solo pasábamos el tiempo juntos después de la escuela y demás. ¿Aún les hablas? Sacudo mi cabeza. ¡No! Perdimos contacto gradualmente mientras estaba retenido en el hospital. ¿No estás triste por eso o enojado? Hanako luce genuinamente sorprendida. Supongo que es la relación correcta. Bueno, la vida continuó avanzando para ellos mientras yo estaba atascado en la sala del hospital. Estaba bastante enojado por ello en ese momento, pero ahora solo son un montón de buenos recuerdos. Además, una vez que vine al Yamaku, encontré nuevos amigos. Eso es toda una tapadera de lo que mis sentimientos eran entonces. Pasé por algunos muy oscuros momentos durante mi estadía en el hospital y estoy realmente feliz de que Hanako y Lili estuvieron cerca después de que lo dejé. Hanako se sonroja mientras pasamos a disfrutar nuestras bebidas. Ella parece haberse calmado desde que llegué y he comenzado a sentirme un poco mejor ahora que he tenido la oportunidad de descansar un poco. Así que esta ya está comenzando a ser una linda excursión. Incluso se está más calmada que antes. Sin embargo, aún está un poco agitada. Ella pasa su mano a través de uno de sus flecos mientras trato de pensar en algo que decir. Es cierto, quería preguntar... Hanako inclina su cabeza interrogativamente. No sabía que tuvieras un teléfono móvil. ¿Cómo tuviste mi número? Lili me lo dio. Debe suponerlo. ¿Sabes? Podrías simplemente habermelo pedido y te lo habría dado. ¿Quieres intercambiar direcciones de correo? Hanako asiente dejando su bebida y sacando su teléfono de su bolso mientras hago lo mismo. Es, sorpresivamente, el mismo modelo que el mío, pero rosa. Lindo teléfono. Volté a verme con una expresión de curiosidad antes de notar mi teléfono y reír. Es una de esas pocas veces en que he visto a Hanako bajar su guardia lo suficiente para algo así. Sin embargo, yo no lo escogí. ¿Oh? Fue un regalo de Lili. Nunca necesité un teléfono en realidad y no podía pagar uno. Sin embargo, ella me lo compró para Navidad, diciendo que podríamos usarlo para mantenernos en contacto. Ellas básicamente se ven todos los días de todas formas, tanto dentro como fuera de la escuela. Por otro lado, Lili tiene sus tareas de representante de las clases y sus otros amigos con los que habla. Probablemente ayudaría para situaciones como esta, también, cuando se va por un tiempo. Lili es una persona muy especial para ti, ¿verdad? Lo es. Yo la quiero mucho. Hanako mira hacia abajo y sonríe mientras piensa en ella. Ninguna de mis amistades fue tan profunda como la suya. Y tengo que admitir que me siento un poco celoso de su relación. Nos decimos nuestras direcciones de correo y las digitamos en nuestros respectivos teléfonos. Recupero el número de Hanako de antes y lo coloco en mi lista de contactos. Hecho. Eso, hacen tres ahora. ¿Tres? Ojo, pobrecilla. Lili, Akira y tú. ¡Ja, ja! Akira, es una persona interesante, ¿no? Lo es, pero también es muy linda. Su traje la hace lucir un tanto genial. Estoy un poco sorprendido por lo bien que ustedes se conocen, con todo y su trabajo tomando tanto de su tiempo. Hanako mira un poco hacia abajo y toma otro sorbo de su bebida. Si no estuviera mirando atentamente su rostro, habría pasado por alto la pequeña sonrisa en él. Supongo que cuando conocen a tan poca gente, aquellos que conoce deben significar mucho para ella. ¿Tú cuántos tienes? ¿Yo? Unos nueve o diez. Joder, tampoco es que tenga tantos, ¿eh? Hombre, es verdad que por el tipo de teléfono que tiene, que es un teléfono de segunda generación, ¿no? Tal vez está inspirada esta novela visual en el 2005 o por ahí, ¿no? 2002, 2003, 2004, 2005... Creo que ese teléfono viene a ser sobre esas fechas. La verdad es que la gente no tenía tampoco tantos contactos en los teléfonos, pero hombre, que mínimo que 30, ¿no? 40, no sé, me parecen muy pocos, 10. Dudo un poco antes de listarlos por miedo a reiterar el hecho de que Hanako no tiene padres, o aparentemente parientes cercanos. También dos de esos son Shizune y Misa, lo que es otra caja de Tandora. Imagino que Lily tendrá más que nosotros dos juntos. Hanako lanza una resilla infantil y no puede evitar sonreír. Es una buena sensación que se haya vuelto tan cómoda cerca de mí. En momentos como este, siento como que me estoy acercando a hablar con su verdadero ser. ¿Te molesta si pregunto algo que he estado pensando? Bueno, mira, lo vamos a dejar aquí, porque llevamos los tres cuartos de hora de rigor. La verdad es que ahora mismo no estoy del todo seguro si en el próximo vídeo acabaremos ya la ruta de Hanako. Pero está claro que vamos en la dirección hacia el final de... Pues eso, de su historia, ¿no? Sea como sea, lo vamos a dejar ya. Parece ser que ya está cambiando un poquito Hanako, ¿no? Se la ve más abierta con... Con Hisaude, sobre todo después de que le haya mostrado la cicatriz. Pero bueno, veremos cómo continúa. ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Gracias!